Un camino que te lleve El Señor nos manda a trabajar en su mies y es mucha. Por eso también tenemos la herramienta que pone en las manos del pueblo. Tenemos al Padre Alberto de Jesús, que es un padre novísimo. Nuevecito. Miren, lo acabamos de sacar de la caja y le quitamos los papeles. Lo estamos estrenando. Para todo el pueblo, Padre. Bienvenido, caramba. Bien, buenas noches. Hola, Padre, bienvenido. Bien, Dios te bendiga. Qué bendición tenerlo acá haciendo sus bellas. No, para mí es un privilegio, como tú acabas de decir, recién ordenado el 12 de diciembre en la diócesis de Azores, en el Ecuador, misionero. Una comunidad misionera y por aquí andamos. ¿Qué comunidad? ¿En Azores? Comunidad Siervo de Cristo Resucitado, una fundación recién. Siervo de Cristo Resucitado. Ay, muy bien. Porque Azores yo no entendía. Ah, ese es el Ecuador. Y ahora, casi un año de ordenado, Padre. ¿Cómo fue que Alberto un día dijo, yo quiero ser sacerdote? Mira, lo primero es que definitivamente Dios obra cuando Él quiere, donde quiere y como quiere. Yo, la primera vez que fui al seminario fue a los 17 años. Duré 15 días. Me fui. 15 días. Pero para probar, para ver qué decidió. No, yo fui. ¿Él estaba decidido? Yo me fui para el seminario y allá me dio una enfermedad que le da a algunos seminaristas que se llama Mamitis Agunda. Ay, qué lindo. ¿Qué edad tenías? 17 años. Imagínate, era un niño. Nunca había salido de mi casa. Todavía a esa edad, aunque me dé vergüenza decirlo ahora, yo dormía con mi abuela, que es mi mamá de crianza. Ay, qué lindo. Y me fui, pero como que sin ninguna profundidad. ¿De dónde vienes? Del liceo y al medio, Santiago. Del liceo y al medio. Ah, ok. Pero nada, me fui, me volví para mi casa, seguí estudiando en el seminario San Pío X como estudiante externo, ahí en el liceo que tienen. Y después de ahí terminé el bachillerato en el 2001, me puse a estudiar pedagogía, me licencié en educación en los institutos superiores de formación docente, que está ahí en el liceo, Luis Núñez Molina. Y terminando ya mi carrera como profesor, al inicio del año 2005, ahí es el año que yo llamo el año de la gracia. Y en ese tiempo, normal, terminando mi carrera, mi novia, mi trabajo, tenía un motorcito 90 que estaban de moda en ese tiempo. Ay, ay, ay. O sea, yo estaba en mi buena. Estaba acabando tú. Sí, en mi buena. En el gimnasio, haciendo ejercicio, ya tú sabes. Y una noche en un grupo de oración carismática, que no fui porque era aficionado a eso, porque yo no entendía eso, pero tenía un amigo como un hermano que tocaba la guira y le gustaba la cuestión de la música. Me llevó a ese sitio, era la casa de un cantante católico de Liceo que se llama Jorge Morel, ahora está radicado en Carolina del Norte. Y nada, estoy allá afuera, ni siquiera entré, porque no era mi ambiente. Bueno, una joven me oró, me dijo algo que nadie podía saber de mí. Solamente yo guardaba eso en mi corazón y me dijo, recibe el amor de padre y de madre que hace falta en toda tu vida. Hoy el Señor quiere hacer de ti una criatura nueva. Esas palabras para mí fueron un baño de gracia. ¡Wow! Porque todo el odio, resentimiento... Una palabra de conocimiento. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Y todo lo que yo tenía dentro de mí, a partir de esa noche, como cuando tú tienes una vega y tú la pinchas. ¡Wow! Así pasó. ¿Volviste nuevamente al grupo? Sí, claro. Ya después de ahí, entonces, yo tenía una vida muy activa en la parroquia, con la liturgia, la cuestión del monitoreo. Porque tu niñez sí fue dentro de la iglesia, ¿no? Sí, no, toda la vida. Pero siempre a la parte eucarística, a la parte de mí. Exacto, sí, como un joven más. O sea, no con un conocimiento. Monaguillo. No, Monaguillo, nunca. Nunca. Pero la renovación no, ¿no la entendías hasta ese día? Hasta ese día, no. Mi trabajo fue siempre con los jóvenes, pastoral juvenil. ¿Siempre en Licea y Almedio? Sí, siempre en la parroquia de Licea y Almedio. Y cuando, después de esa palabra de conocimiento, que para los que no saben es un don, regalo del Espíritu Santo, ¿cuándo, cómo fue, cómo fue, cómo seguiste, qué hiciste? No, entonces ahí es lo que yo le llamo. Bueno, ese es el año de la gracia, el 2005. Y el año de la luna de miel con el Espíritu Santo. Entonces yo comencé a ir a la eucaristía diaria a las seis de la mañana a la parroquia. Yo salía tempranito rezando el rosario. O sea, yo me enamoré de las cosas del Señor, aunque tenía mi novia. Pero llegó un momento en el que yo me envolví tanto, en tantos retiros espirituales. Ahí me integré también a las siervas de Cristo resucitado, que son la parte femenina de nuestra comunidad, en el Centro Católico Carismático de Santiago. Ellas hacen retiros para jóvenes, yo hice todas esas etapas de retiro, hice el cursillo de cristiandad, hice seminario de vida en el Espíritu. O sea, mi vida se transformó totalmente en todas esas experiencias. ¿Qué edad teníamos hoy, padre? 23. Ya habíamos pasado 6 años. Y tus amigos y tu novia. Pero mi hijo, pero ¿qué es esto? No, todo el mundo. Y mi abuela nada más decía, ay, pero el muchachito se me va a poner loco porque era la iglesia full. ¡Qué bueno! Full, full, full. Y entonces ya después como que pasa prácticamente todo el 2005. Todo pierde importancia. Sí, sí, todo. La carrera, la novia ya. Llegó un momento en el que yo decía, ay, Dios mío, que yo voy a hacer. Explícale eso, padre, para que nuestra gente entienda que cuando se llega a ese nivel de espiritualidad, ya no se puede volver atrás. No, es que no hay manera porque es una fuerza de atracción que te va empujando y por más que tú quieras salirte, es para allá que tú estás direccionado. O sea, y es una fuerza que es lo que yo llamo una suave seducción porque tú no te sientes forzado. No, y hay veces... Es el Señor que te va a llevar. Y hay veces que uno intenta salir y te absorbe, te jala de a cualquier cosa, te hace regresar. Es que yo veo, por ejemplo, eso que tú dices y lo comparo con la historia de la salvación del pueblo de Israel y yo miro la historia de salvación de mi vida y yo concluyo humanamente y humildemente diciendo que el Señor me había preservado para él. ¿Cómo ve usted actualmente al sacerdote en la parte social, político-social? ¿Qué ve usted allí? Uy, peligrosa esa pregunta. Yo le dije que no la hiciera, pero ella quiso. Bueno, el Papa habló de eso en estos días. ¿Cómo le dijo? Él dijo, no puede la iglesia dividirse, o sea, dejar fuera de los políticos jamás. No, pero que el magisterio social de la iglesia, precisamente, y ahí están las encíclicas, ahí están los documentos del magisterio social, y siempre van a decir que la iglesia tiene una voz y una participación, porque es que eso somos nosotros. La fe se vive en una cultura, en un contexto social. Entonces, nosotros como iglesia, y como sacerdotes, como consagrados, como católicos, cristianos, todos, tenemos que tener una participación. Y a eso nos invita el magisterio de la iglesia, a los cristianos y a los laicos también, que vivan sus compromisos y que asuman cargos, y siempre con qué connotación, con el bien común. Ahora, yo como sacerdote, a hacer política, a hacer caravana, a promover a fulano, no. La función de nosotros como iglesia es crear conciencia, para que se asuma un compromiso y se haga una gestión que vaya en pro del bien de todo. La iglesia no puede callar. Nosotros como sacerdotes, ese espacio de la predicación, hay que aprovecharlo para crear conciencia. Claro. Y yo se lo digo a la gente, a propósito de que estamos en campañas políticas, en vez de beber té, en vez de beber cerveza, bébanse una taza diaria de conciencia. Que los candidatos quieren comprarnos a nosotros la conciencia con prebenda, eso lo saben. Padre, ¿por qué Ecuador? Ah, una pregunta interesante. Claro, para finalizar ya. Un pueblo muy católico, muy bien. Sí, yo sé, pero ¿por qué él? Sí, un pueblo especial. Lo que pasa es que nosotros somos de un instituto en lo que se llama de esas nuevas comunidades en fundación. Entonces necesitábamos, en el caso mío, como todavía no teníamos aprobación canónica en ninguna diócesis aquí en Santo Domingo y uno de los fundadores nuestros es Monseñor Josué Iriondo, obispo emérito auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York y encontró ese enlace con Monseñor Aníbal Altamirano, obispo de Azogues en el Ecuador. Tenían ciertas afinidades, se conocían y él le presentó mi caso. Y él, con toda tranquilidad, pues accedió a la ordenación. Entonces, soy de ese clero, pero soy delegado misionero de los siervos de Cristo resucitados. ¿Y estás en una parroquia? Sí. Sí, estoy colaborando en la parroquia San Felipe de Villamella, pero mi nombramiento, así vamos a decir, de cabecera es ese. Soy formador y superior de Villamella. ¿Allá en San Felipe, en Villamella? Sí, en Punta. ¿Formador? Cuando yo digo que nadie quiere ir. ¿Formador y? Y superior de la casa. Pero ahora mismo estás en Villamella. Sí, en Villamella. Pues saluda a la gente de Villamella para despedirnos ya de este segmento. Bueno, pues a toda mi gente querida de la parroquia San Felipe en Villamella y a todos los barrios y sectores circundantes en esa zona, un saludo desde aquí, desde este programa, siguiendo sus huellas. E invítalos a que los vean. Eso, eso iba a decir, que si no seguimos las huellas del maestro, nos perdemos. Todos los domingos este es el toque de queda. Gracias por decirle que sí al Señor. Un camino que te lleve a la felicidad, tú siguiendo a la multitud sin saber... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.